¡Bomba la banda! ¡Bomba! 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 ¡Ay, debozarele, sobró el estilo, la papá, y los niños se bocan! ¡Debozarele, yo no me dios, la papá y los niños se bocan! ¡La papá y los niños se bocan! ¡Al amor y con el suelo, en tu tierra, en tu baquillón! ¡Ay, debozarele, sobró el estilo, el mundo se bocó! ¡Suscríbete al canal!